¡Futuro! ¡Él ya es historia pasada! ¡Súbanlo, Mario! ¡Márenlo! 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 ¡Es que no se inmaculó de miedo! ¡Ojalá que te atropeen! ¡Puto mijo de mierda, 24 años! ¡Zorra cagada de la cabrón! ¿Sí? ¡Todo tonto eres que dice que mi personaje es un forro! ¡Cuál es mi personaje que se apunta sin hacerle! ¡La tío joven no! ¡Eso es que me matan sin sentirle! ¡Dejo para histórico! ¡Te mostraré el sub-sufrimiento! ¡Ata! ¡La tele se echa a perder! ¡Voy a destruyerte! ¡Me temo que perdiste la señal!